Señor Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, señor Gobernador del Estado, amigo de tiempo atrás, señor Presidente Municipal, dirigente del SUTER, nuestro sindicato, hace unos cuantos meses, el Presidente de la República visitó este hermoso Estado y siguiendo su costumbre tuvo una vinculación directa con la población y en su paso por los lugares de movilización de personas, de pláticas, recibió una solicitud importante de parte de la población de Baja California. ¿Qué es lo que pedía la población al Presidente? Que se acabara el problema sistemático de apagones. Le pidieron además al Presidente que tomara en consideración que este Estado tiene uno de los más grandes crecimientos, más acelerados crecimientos en la demanda de electricidad. Y le pidieron además al señor Presidente que tuviera una vinculación con la esperanza del pueblo de Baja Sur en relación con la situación atmosférica para cuidar el aire y este Estado maravilloso que aporta un importante crecimiento en materia de turismo. Todos estos puntos fueron resueltos por el Presidente de la República. Tenemos ya, y hemos visto el crecimiento, a partir del análisis del crecimiento, del enorme crecimiento de Baja California, tiene ya garantizado con estas plantas que están unas aquí y las otras en punta prieta, tiene ya el Estado garantizado la electricidad necesaria por todo el sexenio. Está perfectamente calculado, no habrá apagones y vamos a poder atender el crecimiento. El objetivo final es el establecimiento y construcción de una planta ya como una solución definitiva. La planta que está planteada aquí, señor Presidente, cumple el propósito de no solamente cubrir este crecimiento extraordinario de los más altos en la República en demanda de electricidad, sino generar con una planta ya para la solución definitiva que sea no solamente la atención de la generación que se requiere, sino mucho más, de tal manera que sea un atractivo para mayor crecimiento en el Estado. Es así como el Presidente de la República nos ha traído a Baja California todo lo que el pueblo le pidió desde hace unos cuantos meses que estuvo en plática y en comunión, como lo hace en cada Estado de la República. Señor Presidente, señor Gobernador, ahí tiene usted las promesas del Presidente cumplidas. Muchas gracias a todos ustedes.